hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando la pc no reconoce el teléfono celular pero en windows 11 para ello yo te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno son varias soluciones así que cualquiera de ellas te puede ayudar a solucionar este problema la primera posible solución es que presionemos las teclas windows x son dos teclas la tecla de windows y la tecla de la letra x al mismo tiempo y nos va a aparecer estas opciones vamos a seleccionar la que dice administrador de dispositivos nos va a aparecer de esta manera ok ustedes van a buscar la opción que dice controladoras de bus serie universal del lado izquierdo le damos clic y ustedes les va a aparecer un listado que tienen que hacer le vamos a dar clic derecho a cada una de estas opciones le vamos a dar en actualizar controlador luego le damos buscar controladores automáticamente y cerramos acá qué quiere decir que vamos a actualizar cada uno de estos controladores si no todo funciona de esta manera yo te recomiendo hacer lo siguiente vamos a darle acá donde dice dispositivos portátiles si no te aparece esta opción es porque no has conectado el teléfono celular a tu computadora le damos clic acá y como estamos observando me apareció el nombre de mi teléfono celular le vamos a dar clic derecho luego le damos en deshabilitar dispositivos pero presten atención luego de deshabilitar este dispositivo vamos a desconectar el celular y esperamos aproximadamente dos minutos luego de ello vamos a conectarlo nuevamente y puede ser que con eso se les solucione el problema si no te funciona de esta manera vamos a hacer lo siguiente vamos a darle acá donde dice otros dispositivos y como estamos observando nos aparece unos símbolos amarillos damos clic derecho actualizar controlador luego le damos buscar controladores automáticamente y eso lo vamos a hacer con cada uno de los dispositivos que aparecen allí si tampoco te llega a funcionar volvemos nuevamente a dispositivos portátiles le damos clic derecho a nuestro modelo del teléfono celular le damos en actualizar controlador buscar controlador automáticamente y se va a actualizar dicho controlador y de esa manera puede ser que resolvamos este problema si no te llega a funcionar con esta solución yo te recomiendo colocar el cable bus usb en otra entrada de la computadora ya que puede ser que donde estás conectando el cable de tu celular se encuentre dañado si tampoco te llega a funcionar otra recomendación que yo les doy es utilizar otro cable usb porque puede ser que te esté dando algún problema ve para donde tu vecino le quitas prestado un cable usb diferente y lo conectas a tu computadora si lo llega a leer en windows 11 quiere decir que es el cable que te está causando problemas bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego